Hola amigos, muy buenas, bienvenidos al canal. Nuestro frigorífico no enfría, pero sí congela. En este caso vamos a tratar una de las piezas que es causante de este problema y es el bimetal. ¿Dónde está este bimetal? Está siempre en el congelador, tanto si es en la parte de arriba como si es en la parte de abajo. Destapamos el plástico, quitamos el conector del ventilador porque si no, no vamos a poder sacar lo que es toda la tapa. Y nos vamos a ir al bimetal. ¿Cómo comprobar este bimetal? Lo primero, para comprobarlo correctamente debemos de medirlo con hielo. Si lo hacemos sin hielo no vamos a saber si está funcionando correctamente. En mi caso, como he tenido un problema con el frigorífico y tenía un bloque de hielo, vamos a aprovechar este vídeo para enseñaros cómo se comprueba. Del bimetal, ¿cómo funciona? Es un simple contacto, dos cables. Cuando detecta hielo, lo que hace ese contacto se cierra y da paso a la resistencia eléctrica para descongelar todo el evaporador. Si el contacto está abierto, significa que la resistencia no va a entrar. Entonces, tenemos el problema en el frigorífico, hay un bloque de hielo, ahora mismo tiene que estar detectando el contacto cerrado y debe dar paso a la resistencia. Seguimos esos cables, los tenemos aquí en el conector, vamos a necesitar de un tester que vamos a medir en continuidad. En este caso, estamos probando el bimetal, ahí tengo ya los dos bornes colocados y vemos que me está dando un contacto cerrado. Con lo cual, el bimetal está funcionando correctamente. En caso de que el bimetal esté en mal estado, lo que va a hacer es que el contacto nos lo va a dar abierto. En este caso, nos tiene que dar en el tester la medición de uno. ¿De acuerdo? Así que esta es la forma de comprobar el bimetal y uno de los motivos del porqué nuestro frigorífico sí está congelando, pero no está enfriando. Así que nada, esto es todo, espero que os haya servido de ayuda y cualquier duda, pues estamos en los comentarios para echaros una mano. Que tengáis un excelente día y hasta otro vídeo.